Esta demostración de la chata, de que buena noticia, felicidades Cristian por este esfuerzo que están haciendo en coordinación con la Podería Nacional Civil Miren, buenísima, excelente Vamos a ver, enseguida, viene nuevamente junto a su campeón nacional de lanza moderna Vamos a hacer un tránsito en este momento, gracias a Cristian ¡Muy fuerte el aplauso para mis amigos! ¡Bachateros armeníes, aquí no! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Alamado de amor! ¡Bravo! ¡Bachateros armeníes, aquí no me gusta, por tu culpa ¡Muy fuerte el aplauso para ellos! ¡Bachateros armeníes! Lo que se aprende no se olvida, ¿verdad? ¡Eso! ¡Aplausos, mi gente! ¡Aplausos! ¡Eso! 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 ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Listo! 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 Listo! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Gracias!